Muy buenos días, ¿todo bien? Qué bueno, saludamos a don Cristian Pertusea, además que siempre es una alegría tenerlo acá, don Cristian, bienvenido. Gracias por lo de la alegría, para mí también es una alegría. Es verdad, Cristian llega tempranito, saluda aquí a nuestros compañeros del primer piso. Efectivamente. Si le queda tiempo, incluso si se fuma un cigarro. Efectivamente. Y después sube y nos ayuda ahí con sus comentarios y reflexiones, así que ya es la casa. Y saludamos también a Camila Miranda de Nodo 21. Camila, bienvenida, como siempre, muchas gracias por estar acá. Sí, no... La teníamos, pero bueno, la presentamos, está por ahí, está a punto de entrar, así que ya la vamos a... Ahí está. ¿Nos escuchás, Camila? La escucho, me había costado un poco conectar el audio, ¿cómo están? Bien, bienvenida. Sí, bueno, estamos bien. Quien nos está también es el abogado Luis Hermosilla, que quedó en prisión preventiva ayer. Se esperaba que fuera en Capitán Llave, ¿verdad? Todos especulaban eso, pero por razones que quizás ahí Camila nos podrá explicar bien. No, eso no ocurrió y fue a Santiago 1, módulo evidentemente especial para otro tipo de delitos que no son de sangre, pero quedó en ese penal. Eso por un lado, ¿no? Que creo que igual es importante recalcarlo. Ayer el presidente hizo alusión en una de las actividades que tuvo, que también fue de alguna manera criticado la alusión que hizo, porque recordemos que Luis Hermosilla también fue abogado de Miguel Crispi, ¿no? No solamente es una persona cercana a la derecha política, digamos, ¿no? Eso por un lado, ¿qué implicancias ven que tiene este caso también como en lo simbólico, ¿no? Que se ha hablado esto de, en alusión a lo que plantea el presidente, de la impunidad, ¿no? Finalmente esto se concreta de esta manera. Y por otro lado, el caso mismo y todas sus decenas de ramificaciones, aquí hemos tratado de abordar algunas. Está el tema con el fiscal Guerra. Ayer en Televisión Noticias sacó una nueva información sobre WhatsApp que lo involucra, ¿no? Y también al exdirector de la PDI. Cristian, no sé cómo entrarle a este tema. Ahora solamente te doy la palabra ahí para que lo vayamos desglosando entre todos. Bueno, sí, a lo mejor Camila, que es abogado, nos puede explicar mejor cómo este tema, de por qué lo enviaron a Santiago 1, no a Capitán Yard, pero además a un módulo especial, por lo que tengo entendido. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es que en virtud de lo que ha ido apareciendo, de los famosos chats, de la grabación, de todo, lo que yo siempre digo, las instituciones, y eso hay que ponerlo, las instituciones están funcionando. Cuando se descubre un delito o un supuesto delito, estamos en la parte de todavía son 180 días de investigación, por lo que decían, pero en virtud de lo que presentó la Fiscalía, los querellantes, el Consejo de Ferencia del Estado, me parece que estuvo, el Servicio de Impuestos Internos también. No olvides a los diputados Manucheri y Chicardini. Ah, también. Estaban ahí. Pero lo importante es que ante la presunción de culpabilidad, las instituciones funcionan, en este caso, y ante el peligro para la sociedad, como lo definió la jueza, fue enviado a, detenido, digamos, a cárcel, no con reclusión nocturna, otra medida, y eso más allá porque se sentía o se conocía como una persona con un cierto poder, y no ha pasado solo con él, pensemos en varios alcaldes que han estado detenidos, o que tienen presión preventiva domiciliaria, u otro tipo de medidas. Las instituciones, y eso habla bien del país, y yo creo que eso es lo importante, digamos, no hay impunidad, y obviamente cuando se conoce un delito, yo creo que eso nos tiene que tener tranquilos y que esté funcionando el sistema. Sea quien sea. Sea quien sea. Es que eso es una lógica de un sistema democrático, de un sistema, de una verdadera justicia, y ya verán los abogados, obviamente, los recursos, y después lo cambiarán o no lo cambiarán a la Capitán Llama, me parece que en dos semanas más, por lo que he escuchado ayer de las juezas, se van a revisar las medidas o el lugar de reclusión, pero las instituciones están funcionando y eso es lo que importa, y vamos conociendo también cómo, para desenredar muchas veces las madejas y las cosas que suceden mal y poder mejorar nuestra institucionalidad, incluso se van sabiendo cosas que pueden revestir delito, yo hasta que no haya juicio voy a hablar como, y que al parecer hay delito, y eso me parece bueno en el país, y caiga, como dicen, que caiga, digamos. Sí. Déjenme, ahí te doy la palabra, Camila, déjenme ser más escéptico, más amargo, como ustedes prefieran. Primero, una medida cautelar, no es la condena judicial final, y no le quiero quitar mérito a lo que ocurrió, pero también una medida cautelar se puede revertir en dos semanas más, en fin, pero bueno, lo que sí es cierto, no digo que todo lo que ustedes dijeron no sea cierto, es cierto, digo, adicionalmente, quiero subrayar especialmente, Camila, que esto tiene una dimensión simbólica y otra más concreta, esta imagen de Luis Hermosí esposado, que circuló tanto, como que parece querer demostrar, o como que parece dar a entender, que existe una necesidad muy grande que efectivamente la justicia sea igual para todos, y que caiga quien caiga. O sea, hay como la necesidad de creer en eso, y si esa necesidad existe es porque creo que ha estado en duda aquella cuestión, por las razones que sean, pero hay una cierta percepción en los últimos años de que ello no ha sido del todo así. Te quería preguntar por esa dimensión simbólica, pero también por la dimensión más concreta, porque esto empieza a tener aristas bien puntuales. Por ejemplo, hace poquito rato entrevistábamos al diputado Erika Edo, quien señaló que pese a no ser en general partidario de las acusaciones constitucionales, estaba estudiando el mérito de que se presentara una eventualmente en contra del ministro Jean-Pierre Matus. Pero bueno, hablamos de Matus porque hay antecedentes bien concretos que lo señalan, pero hay un manto de dudas en general respecto a varias cosas que han aparecido en las audiencias de formalización, entre ellas los nombramientos en el sistema de justicia y el tráfico de influencias. Bueno, en estas dos dimensiones, ¿cómo lo ves? La primera que tú la relatas como simbólica, yo creo que también es bastante práctica, porque tenemos una experiencia larga de muchos casos diferenciados. Está toda la resolución de las clases de ética, que en este caso conectan con guerra, que también probablemente esté involucrado en esta red. Y tú ves cómo personas mueren en un incendio después de haber estado vendiendo estos CD falsificados, y luego tienes otros que por delitos bastante graves no pasan ni un día en la cárcel. Entonces, son cuestiones prácticas que van construyendo esa visión de una justicia que es diferente según de dónde viene y la capacidad de defensa económica que tiene. Entonces, creo que de alguna manera la imagen de Hermosilla, como la vimos, muestra que la institucionalidad tiene alguna capacidad de resguardar el principio de la igualdad ante la ley que tenemos en el marco que compartemos. Y yo creo que más allá, como tú dices, que esta es una medida cautelar y no significa que por los delitos que se están investigando vaya a quedar detenido en una prisión cumpliendo una pena, efectivamente muestra una señal de que alguien que tiene poder puede ser tocado por la justicia. Y eso lo vinculo con otro elemento más, porque también Hermosilla, si bien es alguien con vínculos bastante importantes de poder por las gestiones que realiza, también es un ejecutor. O sea, de alguna manera, algunos aludían que cuando habla de Chatwick, durante la formalización está mandando una señal de si aquí caigo, caemos todos. Y lo recalco en la mirada de que es quizás la punta del iceberg de una red mucho más importante donde se teje efectivamente un vínculo entre políticas, presiones judiciales, intereses económicos, que le hace mal, a mi parecer, a la valorización de la democracia y que parecía que antes del estallido, cuando empezamos a conocer caso tras caso de colusión, había una indignación muy importante, parece que después del estallido no pasó nada y seguimos viendo estos casos, pero creo que lo relevante es que esa señal de que puede haber justicia, esperemos que la haya, puede de alguna manera reconstituir algún mínimo de confianza institucional y eso está por verse. Yo creo que eso está en juego un poco en esta situación. Ustedes preguntaban también, lo pongo en un paréntesis, por qué no iba directamente a Capitán Llaver, todavía no explican si es que estaba copado porque se hizo una solicitud de que se trasladara a ese lugar donde se traslada a personas de alta connotación política, empresarial o de otra índole y por eso se fija también la audiencia de revisión para el 12 de septiembre. Justamente el abogado, el hermano Hermosilla, le plantea a la magistrada, no será mucho tiempo, ¿cierto?, para revisarla ya que lo llevarían al penal Santiago 1 y es Gendarmería quien al final resuelve, dice, están o no las capacidades para poder trasladarla a este tipo de penal especial. Y yo creo que lo relevante también es que en todas las esquilas que empiezan a evidenciarse en este caso hay sectores políticos que se mantienen en un silencio pétreo, que si tú lo miras con otros casos de connotación política que no tienen este tipo de esquilas, termina siendo el debate político, por ejemplo, en el caso de Jaue, mucho más activo, mucho más, digamos, con una amplificación que es bastante llamativa, o sea, con una decisión editorial de amplificación en este caso donde están involucradas personas con tanto poder, llama la atención, ¿cierto?, no sorprende, pero sí llama la atención el lugar que tiene en la conversación pública. Sí, Cristian, este tema, bueno, salpica para todos lados, ¿no?, al Poder Judicial, a la Fiscalía, Servicio de Impuestos Internos, pero me quiero detener la arista política, por así decirlo, ¿no?, y la que tiene que ver con Andrés Chadwick. Esta semana la UDI y Evelin Matei se han desmarcado notoriamente de Andrés Chadwick, particularmente, pero todos sabemos que Andrés Chadwick es una persona muy gravitante en la UDI, ¿no?, y en el oficialismo y en el piñerismo, que abarca, digamos, más allá de un partido en particular. Y lo menciono a propósito de la alusión que hacía Camila, porque cuando ocurrió lo del caso Convenio, se empezó a hablar no solamente de Daniel Andrade, de Catalina Pérez, que ella tenía información supuestamente, era una especie como de cómplice pasivo de esto, pero también se apuntó a Giorgio Jackson, ¿no?, por ser parte del mismo partido solamente. Nunca se le pudo comprobar absolutamente ninguna vinculación con el caso Convenio, pero incluso se forzó su salida del Ministerio de Desarrollo Social. En este caso, con Chadwick, a mí no me queda claro que él esté tan alejado de la política, más allá de que tiene un rol muy importante en la Universidad de San Sebastián. Pero bueno, no pareciera haber el mismo tratamiento respecto de este caso, porque todo apunta a que Luis Hermosilla era una suerte de operador de Andrés Chadwick, ¿no?, para distintas cuestiones y que también vinculaban al expresidente Piñera. Y como dice Camila, ha habido un silencio sepulcral en la oposición ayer de todas las reacciones que hubo. Yo la verdad es que no recuerdo haber visto una de Chile Vamos, por ejemplo, ¿no? Quizás de Republicans puede haber habido alguna, pero de Chile Vamos no hubo nada. Y eso quizás es muy indicativo de lo que complica a este sector el caso de Luis Hermosilla. Más allá de que se diga, bueno, él también fue abogado de Miguel Crispi, sabemos que Luis Hermosilla tenía una vinculación directa con un sector político, ¿no?, más allá de sus labores como abogado, que son transversales en todos los abogados, digamos, ¿no?, que se dedican a esta pega. ¿Cómo lo ves, Cristian? A ver, yo creo que lo de operador político de Luis Hermosilla, un operador político, gestionador, como lo llamemos, hay muchas personas que pueden hacer funciones o apoyos a políticos. El tema aquí es que si hay delitos o no hay delitos. Y esto yo lo pongo en el mismo contexto, en definitiva, de que el día de mañana sin saberlo alguien se puede, podríamos decir, vincular a alguien que está cometiendo delitos sin saberlo. O sea, yo creo que hay que separar las aguas hasta el momento. Es diferente que después se sepa que efectivamente se cometieron delitos o hubo acciones que falten a la ética o a la probidad, ¿ya?, que yo creo que son las aristas que se tienen que ir investigando. Pero hoy día, por la relación que puede haber tenido Luis Hermosilla con Chadwick, poner todo en un mismo saco, mira, para mí es un poquitito como el caso de Isabel Amor, que es acá de Cernamec, ¿cierto?, de la región de Los Ríos, por lo que hizo su padre, ¿ya?, o por las declaraciones que hubiera dicho. Entonces, yo creo que no podemos vincular o hacer efectivo, ¿ya?, por una relación de amistad. Una cosa puede tener, yo creo que va a tener efectos políticos, y lo tiene, lo tiene en términos de, por ejemplo, cómo estamos viendo todo el sistema de nombramiento de jueces, ¿ya?, desde que se involucró la política, lo ha dicho el mismo Ministro de Justicia. Obviamente, ahí hay un ámbito que hoy día está mal valorado. Entonces, hacer la asociación inmediata a mí me cuesta. ¿Por qué lo pongo también en esto? ¿Por qué es diferente una persona? Porque esto, todo este caso se ha dado en el ámbito, o sea, él está acusado, hasta donde yo entiendo, de lavado activo, ¿cierto?, fraude al fisco, y hasta ahí es lo que recuerdo. Entonces, no hay una, no hay una vinculación directa a la política, o que desde la política, a lo mejor puede haber tomado política por sus vinculaciones, ¿ya?, perdón, no política, poder desde sus vinculaciones, ¿ya?, y haberse hecho más famoso. Pero no hay una clara, hoy día que podamos decir, además, o sea, él delinquía en todo, ¿verdad?, hasta el momento no hay acusaciones de eso, no hay acusaciones de la Fiscalía, la Fiscalía lleva revisando cuatro meses este caso, lleva la investigación, han salido otras aristas, como fue el caso del exdirector de investigaciones, ¿cierto?, por entrega de información reservada, pero yo asociarlo inmediatamente a Andrés Chadwick me parece muy rápido. Yo creo que por lo mismo hay que dejar que las instituciones funcionen, que las investigaciones fluyan y se verá, y lo mismo. Pero hay cosas que se ven mal, Cristian, por ejemplo, que se haya pagado la defensa, la acusación constitucional con plata mala vida, por así decirlo, proveniente de factos, cuando entiendo que las acusaciones constitucionales de ministros que están en ejercicio, incluso entiendo que quienes no están en ejercicio, hay un presupuesto destinado para eso, que es público. Por lo tanto, es súper raro, por no decir irregular, lo que ocurre, y Andrés Chadwick no ha aclarado eso. Él aclaró lo de los 190 millones, de esta sociedad con Hermosilla, pero el tema del pago de su defensa todavía no se aclara. Hay varias cuestiones que todavía no se han terminado por dilucidar. Cristian, yo, le damos la palabra a Camila y luego volvemos, en fin, yo estaría de acuerdo contigo, y de hecho estoy de acuerdo contigo, si no fuera porque, precisamente, porque este no es un tema de derechas e izquierdas, es que se aprecia el doble estándar. ¿No? Porque, siguiendo el mismo hilo de lo que mencionaba Montse, a Catalina Pérez le hicieron bolsa. O sea, y yo no quiero hablar aquí desde el lugar en que esté yo victimizando a Catalina Pérez, digo simplemente que fue tanto la que le hicieron bolsa, que estuvo durante varios meses fuera de la política. Yo no digo que no había intercedentes para investigar, de hecho, el mismo partido al que ella pertenecía, que ahora se fundió en el Frente Amplio, generó un proceso de investigación disciplinaria, hubo una sanción, pero bueno, pero judicialmente nada. O sea, de hecho, ayer estuvo acá el abogado querellante, en el caso Convenios, que es Pablo Tolosa de la UDI, quien reconoció que judicialmente no se había establecido ninguna vinculación entre Catalina Pérez y una arista delictual, en el caso Convenios. Más expurio aún, y aquí me hago personalmente cargo del término, es el involucramiento político que se hizo del entonces ministro Jackson en esto, o sea, hasta el punto tal, de que se dijo textualmente, si no renuncia Jackson, nosotros no seguimos negociando con el gobierno, y no vamos a aprobar ningún proyecto de ley. Y la carta de la UDI, que lo vinculaban varios delitos. Claro, y con argumentos que por el solo hecho de ser fundador, no podía sino saber lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, con el tema de la presunción de inocencia, pero fíjate tú, cómo opera una evidente doble vara. O sea, todas las prevenciones de no culpar a alguien antes de que avance la investigación. Cristian, no digo tú, digo la derecha, ¿no? O la UDI particularmente. Pero cuando es la derecha del frente, salgamos a crucificar de inmediato. Y agrego algo más. En el caso de Chadwick, puede que yo no tenga la razón, pero lo comento para ver qué opinan ustedes. Ahí le doy la palabra a Camila y luego volvemos con Cristian. Es más que una cosa indirecta. Yo sé que estamos recién en el proceso de la audiencia de formalización y todo eso, pero aparte de lo que dice Montserrat, está el tema de que en el caso de la UDI, parte de la información confidencial que se le habría pedido al director era para asuntos de interés del entonces ministro Chadwick o del gobierno del presidente Piñera, ¿no? O toda la situación que lleva a formarse la idea de que podría haber una eventual acusación constitucional en relación a las conversaciones con el ministro Matus. O los chats con el fiscal Guerra, donde parecería ser que Hermosillo intercede para buscar una salida negociada al caso Penta. Y así sucesivamente. Entonces, no son aristas extrapolíticas, ¿no? O sea, tienen que ver con el corazón del funcionamiento, alguno de los hechos más relevantes de la política de los últimos 10 años. Con esto, disculpa Camila que me haya extendido, no quiero decir para nada que Chadwick sea judicialmente culpable de algo. Siempre insistimos en el punto, no nos corresponde a los periodistas decir esas cosas, les corresponde al sistema de justicia, pero sí de que políticamente ameritaría al menos algún tipo de pronunciamiento y lo que abunda en el sector del ex ministro es el silencio. ¿Cómo lo ves tú? O sea, claramente es una estrategia el silencio, que justamente no involucrarse cuando se está llevando a cabo la investigación con Hermosillo y los silencios son estrategias políticas. Pero, a ver, yo concuerdo en que hay una vara diferente para los distintos casos, pero la verdad es que yo creo que lo preocupante es que hay evidencia suficiente, no necesariamente para decir si hay comisión o delito de determinadas personas, pero que hay una red de poder que usó su influencia para intervenir ciertas instituciones, para resguardar intereses de terceros que no tienen que ver con el interés público, sea en términos económicos, con toda la trama que se hacía con las facturas, sea para tener información privilegiada para procesos judiciales, es decir, efectivamente hay una red de poder que se utilizó activamente, ¿cierto?, para perseguir otros intereses. Yo creo que eso es una realidad y es una parte que se requiere terminar de clarificar porque le hace mal a la democracia en general. Además, hay una propaganda que está circulando estos días en las redes sociales, que es la composición de cierto cláusulo académico de la Universidad San Sebastián, que es un espacio conocido como un espacio de retaguardia de ciertos liderazgos políticos, sobre todo vinculados a lo que fue en alguna etapa el piñerismo, donde aparece Ángela Bianco, aparece Guerra, aparece el mismo Chatuit. Entonces, hay una articulación, a mi parecer activa de esos personajes que obliga también a transparentar, porque también hay una responsabilidad en términos educativos. Entonces, creo que hay hartas dimensiones aquí que hacen complejo que uno diga no hay una suerte de vinculación, que insisto, no tiene nada que ver con decir acá hay responsabilidad o no civil penal, que eso lo tendrá que determinar la justicia, pero hay una red de poder activa operando que le hace muy mal a la democracia. Y a mí me preocupa en particular si termina de esclarecerse el caso de guerra, que hubo articulaciones o una negligencia en las investigaciones de fiscalía para favorecer efectivamente a poderes empresariales y políticos en las investigaciones que llevaron a la indignación social. Y creo que te suma gravedad si eso se termina confirmando. Y en el caso de la UDI, si bien a mí no me llama la atención porque con Macaya también se demoraron varios días en tomar una posición un poco más categórica y diferenciar su rol político de las declaraciones que estaba haciendo en este caso, me parece que tiene la misma entidad, sobre todo estamos en un contexto electoral, me hace más sentido que no tomen posición y traten de mantener cierto silencio que desvincula a las personalidades. En otro contexto, a mi parecer, un candidato presidencial del sector del que yo soy parte estaría activamente cuestionado sobre su relación o no con el caso. En este caso de Elín Matei es muy cercana a Chatu y a todo ese circuito. Y también hay un silencio muy profundo. Yo creo que eso empieza a generar dudas también. Yo creo que no le hace bien la política que ellos están teniendo a mantener silencio, porque lo que genera es más dudas en su sector. Es más fácil desvincularse, aclarar los acontecimientos, pero cuando no lo puede hacer también, a mi parecer, genera cuestionamientos de cuán están todos y todas involucrados en una red de poder. Y por eso le hago harto el hincapié a esta dimensión de más allá del operador en Mosilla, abogado con influencia, que también, digamos, ganaba unas cuantiosas cantidades de dinero y que creo que estaba acostumbrada a la impunidad, porque además deja rastro, al parecer, por todos lados. O sea, Pierino en algún momento sabe la idea de trazabilidad de la pandemia. Tiene una trazabilidad bastante impactante, porque es quien se siente que no puede ser juzgado, que está libre de... que está impune actuando, porque está protegido por redes muy importantes. Pero hay otros y otras quienes le mandan, lo mandatan a realizar este tipo de operaciones para defender otros intereses. Creo que esa es la parte más preocupante y espero que se esclarezca. Cristian, para cerrar el tema antes de la pausa. No, corto. Yo creo que, en general, todos los partidos políticos en Chile, todos los sectores, van tomando posición y obviamente toman... Y así ha sido, digamos, con el caso de Cati Garriga, con el caso de Fundaciones, con el caso... Van tomando posiciones que más de ataque hacia... Y sobre todo cuando están claramente vinculados a la política. Pero creo que tenemos que tener... Y yo siempre he tratado de tener cuidado. Yo creo que nunca pensé ni dije y dije lo mismo respecto de Giorgio Jackson y dije lo mismo, creo, de Catalina Pérez siempre aquí. Yo creo que hay que ser muy prudente. Y también hay que ser muy prudente. Perdóname, Camila, que lo diga en este tono. Y ahí yo digo cómo uno se pone desde el partido muchas veces o del sector político. Dar a entender, decirlo claramente, que Evelyn Matei es cercana a Andrés Chadwick es una aseveración que no necesariamente es cierta. Hoy día, si uno ve los círculos de Evelyn Matei, por lo que uno lee, yo no tengo cercanía ni estoy participando, pero no está dentro de los círculos, no está yendo a reuniones. Entonces, aseverar ciertas cosas. Yo creo que desgraciadamente tendemos a politizar muchas veces. O sea, hay que politizarlo desde el punto de vista de que hay que ver todas las aristas políticas, el mejoramiento de las instituciones. Hay que ver cómo el sistema político actúa sobre estas cosas que van dañando a la sociedad, que van incentivando inclusive que haya más que ir bien organizado, porque podemos acercarnos a redes de poder, porque podemos tener... Entonces, todo esto hay que verlo sistémicamente. Pero, en general, lo que vemos es que ciertos partidos en ciertos puntos retroceden, hablan menos, dicen más. Es una posición y se entendible desde los partidos políticos eso. Pero hay que tener cuidado también con las acusaciones, porque aquí decir, por ejemplo, gratuitamente, que Evelyn Matei es cercana a Andrés Chadwick. Yo inclusive diría que tuvieron muchos conflictos cuando estuvieron juntos en el Senado, al revés, hasta donde yo recuerdo. Efectivamente, no era del núcleo duro del piñerismo. Dentro del partido, inclusive, estuvieron muchas veces dentro de la UDI, hasta donde yo recuerdo, estuvieron muchas veces. Entonces, a mí eso me preocupa, que muchas veces vamos politizando. Yo creo que es un caso grave, que es un caso que hay que investigar, que tiene aristas políticas, sin lugar a dudas, que tiene temas de poder, ¿cierto? Pero desgraciadamente el poder... O sea, yo recordaba el caso Fundaciones, ahí también se generó una red de poder, o sea, por lo menos, que fue activa para beneficio propio, en contra de beneficio con... Y aquí lo peor es que... Y muchas veces hay que separar las cosas. Aquí hasta donde vemos no hay recursos públicos involucrados. Hay problemas de tráfico de influencia, hay problemas de injerencia de grupos de presión o de grupos de interés, que han sido estudiados por la ciencia política, han existido permanentemente, pero hay que verlo con altura de mira y no quedarnos en la cosa chica. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con las acusaciones. Y obviamente, si es que una persona tiene responsabilidades civiles, penales, y eso ha afectado a la política, hay que ver también cómo mejoramos el sistema político. Y estoy súper de acuerdo en eso. Tenemos que mirarlo. Y tenemos que mirarlo desde todos los sectores. Y no sacar la cuenta corta o el gol adelantado, digamos. Tratarme de meter el gol. Me estoy acordando de Maradona con la mano y simulando un cabezazo. Bueno, solo un punto. O sea, cuando llego de cercana es porque es de su sector, de la UDI. No tengo idea si tiene vínculos de amistad. Desconozco ahí ese tipo de relaciones. Lo que estamos hablando es que se mide con una vara distinta en un contexto diferente a todos los candidatos presidenciales del sector, se les estaría preguntando activamente por el caso, por la vinculación. Y lo que digo es que en el caso de Evelin Matei eso no se hace. Es cuando estamos hablando de cómo se diferencia o cómo se abordan estos casos según de qué sector se sea. A eso me estoy refiriendo activamente. Y por otro lado, más allá de que estén o no involucrados recursos públicos. Yo creo que sí hay recursos públicos involucrados cuando se intervienen en nombramientos, se piden favores, se hacen investigaciones superficiales, que son las cosas que se están investigando y que se tienen que terminar de dilucidar. No solo la cuestión tiene que ver si alguien sacó un poco de plata y se la llevó al bolsillo, sino que hay un uso de la institucionalidad que justamente esos son recursos públicos de toda y todo. Bueno, son las 9.5. Estamos un poquito pasados, pero es que este es un tema importante al que hay que dedicarle no solamente este tiempo, sino mucho más aún. vamos a ir un breve alto y a la vuelta vamos a tratar otros de los temas de nuestra contingencia. cerramos y volvemos. No te quedes fuera de la acreditación institucional de la Universidad de Chile y responde la encuesta hoy en Encuesta.acreditacion.uchile.cl Aguastrayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información visite su página web www.aguastrayen.com Todos los sábados a las 21 horas Alberto Mayol, Omar Sarrás, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras un clásico de Radio Universidad de Chile. Hola, soy Sebastián Beckman y quiero invitarlos a recorrer la séptima Avenida Sur una crónica sonora del jazz donde bucearemos en su historia y exponentes destacados además de una delicada selección musical cada sábado a las 22 horas por Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café El Último Café cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl Recuerde El Último Café cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlo todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés Derecho al Aire todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile premiada como radio fundamental de la música chilena 2024 Son las nueve por nueve Continuamos en Radio Análisis y vamos a analizar el tema de la votación de censura de la presidencia de la Cámara de Carol Cariola Estaba medio enredado mientras conversaba con ustedes en la pausa porque no sabía cómo presentarlo de manera tal de abrir la discusión que es lo que le corresponde a un moderador y no cerrarla de antemano porque eso es medio autoritario pero no puedo evitar decir un par de cosas Primero que a la diputada se le está señalando por algo que no es personal de hecho cito textual diputada Sara Concha no es personal estoy citando textual no estoy diciéndolo yo Segundo por cosas que no dijo porque ha dicho entre otros adjetivos calificativos para referirse a las actuales autoridades de Venezuela autoritario dictatorial y finalizo con esto Johannes Kaiser pertenece a un refiriéndose a Carol Cariola pertenece a un partido que defiende una dictadura se le está juzgando por pertenecer a un partido en el fondo pero Johannes Kaiser a propósito de doble estándar que hablaba Johannes Kaiser que el 9 de septiembre de 2022 dijo creo que el golpe de estado de 1973 fue justo y necesario por eso decía creo que es un poco impropio que un moderador empiece a cerrar la discusión antes de que empiece pero es que no podía evitar decir este par de cosas Camila Camila Sí, a ver primero yo creo que esto complica a las derechas que no son parte del movimiento de Kaiser en el sentido que así como en otros intentos de acusaciones constitucionales sin fundamento u otras iniciativas del estilo lo obliga a tomar una posición ¿cierto? si bien el efecto de una censura podría ser reestructurar el poder de la Cámara las razones y el fundamento de quien lo hace por supuesto que genera una tensión para quien lo pueda apoyar ¿cierto? atrás de que políticas se van a mover creo que esa parte es interesante respecto a como se vote porque en el fondo yo concuerdo con la introducción que hace Patricio o sea el estándar ¿cierto? de la acusación que se hace y quien la hace es bastante discutible y cuestionable además la diputada Cariola ha sido muy clara en sus posiciones en el caso de Venezuela también respetando a mi parecer su responsabilidad como presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputadas entonces veo interesante el efecto que puede tener en las derechas al momento de la votación por lo que decía ¿cierto? la implicancia de reestructurar o no esa mesa pero sobre todo respecto a los apoyos que podrían tener y esta una tensión más entre otras que hemos visto en las acusaciones constitucionales si ahí Cristian más allá del hecho puntual de la votación que sabemos que lo más probable es que se caiga y el Jimena Osandón que es jefa bancada de RN adelantaba que ella no estaba de acuerdo entiendo que va a haber una suerte de libertad de acción para los militantes de Chile Vamos por lo menos por tanto es lo más probable que esto no prospere además no tiene mucha lógica pero más allá de eso esto que se ha dado harto las últimas semanas hoy día se cumple un mes desde la elección fraudulenta en Venezuela esto que se ha dado de apuntar mucho con el dedo a quienes no condenan la dictadura venezolana que podemos estar de acuerdo en esa denominación pero de sectores que no son capaces de decir que en Chile hubo una dictadura es una cuestión muy loca lo hemos hablado otras veces esta incapacidad que tiene todavía sectores de la actual oposición de reconocer cuestiones básicas y bueno y se ha dado mucho el caso de Kaiser o de Kass podríamos decir o del Partido Republicano ya son más predecibles pero estamos hablando de Chile vamos o sea no he escuchado harto en debates políticos en la televisión en la radio cuando se les consulta y se les increpa a representantes de la UDI por ejemplo Juan Antonio Coloma Guillermo Ramírez bueno pero reconoce que hubo una dictadura y es algo que todavía no ocurre a 50 años del golpe de Estado ¿cómo ves esa contradicción que hay y esto de que claro puede dar mucho rédito de estar condenando dictadura la dictadura cubana la dictadura nicaragüense en fin la dictadura china nadie habla pero pero no pero no ver el caso propio nuestro ¿no? que bueno es bien es más reciente quizás ¿cómo lo ves? me rehíro de China porque la dictadura de Pinochet mantuvo relaciones permanentes con China y China con Chile bueno y la Unión Soviética con Estados Unidos también mantuvieron relaciones sí bueno pero sí pero aquí digamos en este contexto a ver yo lo primero respecto de la votación creo que hay causales súper precisas hasta donde yo recuerdo para presentar o sea para para la votación y creo que no la cumple obviamente por la pertenencia a un partido que además la pertenencia a un partido puede ser temporal y el día de mañana yo creo que o sea estamos observando en el Partido Comunista respecto de este tema de Venezuela un una división cierto que es notoria que es clara yo he estado leyendo a otros diputados a otras y se muestra un poco en la declaración un poco acríptica que sacaron el día domingo cierto y después claro Lautaro muy buena la declaración y cubre todo y no dice nada que muestra un poco la división eso quiero decir entonces creo que que no hay que darle mucho tema mucho tema a eso creo que la defensa de la democracia y y el reconocimiento de las dictaduras tiene que ser permanente y claro porque es una cuestión histórica o sea y han existido las dictaduras toman posiciones políticas pero yo siempre digo que desde el concepto de la política de la política un poquitito de Ana Arendt del consenso de la discusión una dictadura no hace política desde mi punto de vista toma posiciones de toma posiciones como podríamos decir para la gestión y han habido dictaduras de izquierda o de derecha y eso sin lugar a duda en Chile hoy día está pasando en Venezuela y creo que yo yo voy a ser súper sincero yo creo que no me parece bien el tema del voto de censura a la diputada Carol Cariola al parecer y además por lo que han dicho muchos muchos diputados y diputadas en en lo que he leído estos días no es personal porque además tienen una buena evaluación de la gestión que ha tenido Carol Cariola entonces me parece que sería mucho más conveniente por ejemplo una declaración contundente ojalá mayoritaria y unánime dudo que sea unánime pero muy mayoritaria de declarar que no se acepta la la instauración de la dictadura que estaba ocurriendo hoy día en Venezuela ¿Hella ha dado su acuerdo para todas esas declaraciones que han salido de la Cámara de Diputados? No si estoy de acuerdo si yo creo por eso pero creo que hay que ser mucho más contundente creo que aquí hay que hacer una presión internacional hacia el régimen de Maduro importantísima el Partido Comunista por diferentes razones que ellos tendrán que entenderse entre ellos no me meto en las relaciones pero no lo han hecho y no me parece que le afecte a ella yo creo que claro están tratando de hacer algo y no me parece una buena acción lo quiero decir pero están tratando de hacer algo para poder seguir atacando al Partido Comunista Lautaro Carmona y creo que esto además le quita tiempo a la Cámara de Diputados la propia Cámara de Diputados sobre otras discusiones que son importantes y que deberíamos estar más preocupados de aquellas que este tipo de cosas y son réditos de corto plazo para hablarle al nicho particular y seamos sinceros o sea yo creo que aquí lo que ustedes y voy a ser súper sincero yo creo que muchas veces muchos políticos actualmente no quieren reconocer y se van por el lado de que hubo una dictadura entre 1973 y 1990 y ese 90 porque fue hasta marzo el gobierno y no lo quieren decir porque obviamente están cuidando ese pequeño nicho de votos de electores que creen que no son una dictadura que no fue una dictadura aunque lo fue en todo el sentido de la palabra entonces yo lo entiendo desde ahí y yo creo que esto es de verdad un discurso para el nicho y para mantener esa posición que me parece incorrecta pero fíjense que aquí vuelvo y perdóname Camila que lo quite que es uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema político en tanto que yo con un pequeño nicho con una poca cantidad de votos puedo llegar a la Cámara de Diputados entonces si mantengo ese nicho no tengo que hablarle al país pero además es una dinámica de la derecha más dura hay que recordar por ejemplo que en su momento se acusaba a Sebastián Piñera de traicionar a la familia militar en esa época Hermógenes Pérez de Arce que operaba como cero de los militares en Punta Peús que era bien activo en eso y en la obra del gobierno militar en fin pero más allá que eso por lo menos por mi parte Camila ahí te doy la palabra creo que en este tiempo es especialmente difícil defender la universalidad de los derechos humanos debería ser fácil pero parece que es difícil lo digo teniendo aquí sentado a mi lado además a un ilustre consejero del INDH yo en lo personal soy muy fanático de la declaración universal de los derechos humanos y cuando se dice que es la mayor conquista de la historia de la humanidad yo estoy absolutamente de acuerdo con eso voy a decir algo súper breve Camila y te doy la palabra conversaba hace algunos días con una persona que fue gravemente torturada durante la dictadura y contaba que poco después del golpe en Chile en general y en el mundo de la izquierda en particular se sabía casi nada de la conceptualización de derechos humanos el tema de la declaración universal no circulaba mucho entre en el país y tampoco entre los círculos de izquierda y preguntando un abogado le dijo nosotros ocupamos la declaración universal de los derechos humanos para salvar vidas y aunque aunque es una descripción instrumental creo que al final retrata muy bien el sentido más profundo de de por qué existe esto y por qué se establece como una vara de contención frente a los abusos de todo tipo de poder y ahí parece Camila que nos falta todavía para llegar a que podamos tener un consenso sobre esto que si tuviéramos ese consenso básico este mundo sería mucho mejor varias cosas o sea primero me voy un poquito y muy corto a Venezuela en la discusión de la política nacional y creo que termina siendo una estrategia para poder construir clivajes que son beneficiosos para escenarios electorales la discusión de Venezuela nos viene atravesando elecciones presidenciales y otros contextos hace hartos años entonces termina siendo un ámbito más allá de los últimos acontecimientos de la elección en Venezuela que se utiliza activamente para construir esos clivajes aquí son bastante más beneficiosos para sectores como Kaiser o Republicanos que ponen al Partido Comunista como su enemigo y por supuesto que beneficia la posición o la atención que tiene de lectura del proceso bolivariano el Partido Comunista y ese debate interno que están experimentando contribuye desde luego a hacer utilizaciones porque no es solo Kaiser quien utiliza esta contingencia sino en la solicitud por ejemplo de un par de senadores de solicitar la detención de Maduro a la Corte Penal Internacional ¿cierto? o sea son otras iniciativas que también empiezan a desplegarse en ese contexto de mantener abierta y activa esa discusión en la política nacional luego en la dimensión de no tener la capacidad de reconocer las violaciones a los derechos humanos y la dictadura en Chile bueno el año pasado cuando se conmemoraban 50 años del golpe hubo un ejercicio activo de revisionismo bastante delicado y complicado justamente cuando se esperaba poder construir una suerte de consenso en la valoración de estos derechos que nos dignifican y que permiten como tú decías salvar vidas o sea poner la vida y la humanidad al centro habían discusiones de interpretar la necesidad o no del golpe de estado o sea estábamos en ese nivel de conversación 50 años después de esos terroríficos acontecimientos y estamos de nuevo cerca de los 11 de septiembre y hay sectores en la política que activamente reivindican ¿cierto? la dictadura y los efectos de la dictadura entonces son bastante preocupantes y que se cruza a mi parecer con la necesaria conversación más activa sobre el papel de los derechos humanos que a veces se reducen ¿cierto? a quien fue afectado porque le fueron vulnerados y no hablamos un poco del contenido íntegro que tiene esa declaración que incluye derechos esenciales como los que hemos hablado de derechos sociales habla de la dignidad de las personas habla de la relación de las personas con el Estado o sea es al final una expresión de consensos mínimos de humanidad y que quedan a veces relevados ¿cierto? a la conversación de sus vulneraciones que por supuesto que es muy relevante pero parece luego de venir en que la conversación de derechos humanos es de un sector político y no de la sociedad integralmente entonces creo que es interesante a propósito de este caso volver a ponerle el contenido completo que tiene esa declaración y ser proyectivos respecto de aquí al 11 yo espero que efectivamente tengamos un 11 de septiembre donde hayan más fuerzas democráticas y espero que en la derecha también que logren tomar una posición categórica sobre los acontecimientos que vimos como sociedad no solo por una cuestión de doble o triple estándar respecto a lo que pasa en otros países sino como un mínimo en la posibilidad de restablecer canales democráticos de diálogo y una institucionalidad que se activa en preservar la memoria en evitar que ocurran estos acontecimientos de nuevo creo que eso está abierto y en juego en este contexto y solo cierro creo que siempre que volvemos a Venezuela en el debate político efectivamente es la búsqueda de construir cierto encuadre de antagonismo y al final termina siendo una excusa la dimensión de vulneración o no de los derechos humanos y parece quedar como la herramienta utilitaria cierto para construir un clivaje que no es ese y que tiene que ver con posiciones políticas en el escenario nacional vinculadas con el caso de Venezuela si ahí cristian uno se pregunta si es que a propósito de los 50 años si es que chilevamos no estuviera tan de alguna manera tensionado por la existencia de republicano o presionado más bien si es que hubiera tomado la misma posición que tomó el año pasado probablemente no es una hipótesis y respecto del tema de Venezuela yo hay solamente un comentario para luego ir cerrando el tema hay una especie de ceguera por no decir negacionismo respecto de la situación de derechos humanos en Venezuela de quienes defienden este régimen yo no voy a hablar del partido comunista porque sabemos que probablemente como no ha ocurrido antes en ese partido hay muchas diferencias respecto de lo que ocurre allí pero lo cierto es que ha habido múltiples reportes de organismos de derechos humanos de distinto tipo no solamente Human Rights Watch sino que también Amnistía Internacional la ONU y no estoy hablando de las elecciones o la discusión si es que es más democracia o más dictadura sino estrictamente en lo humanitario el fin de semana Lautaro Carmona en esta entrevista en Estado Nacional donde dijo que no era una dictadura también le preguntaron por la situación de derechos humanos y él no fue capaz de reconocer aquello y la gravedad que eso implica y yo creo que eso es algo desde mi punto de vista muy complejo porque podemos apuntar con el dedo y acá lo hemos hecho a la oposición sectores de derecha que todavía no han reconocido la magnitud de las violaciones en los derechos humanos el tema de la dictadura pero creo que igualmente hay que señalar quienes no reconocen en otras latitudes la vulneración masiva y sistemática incluso a los derechos humanos en un régimen que además está en curso por lo tanto quizás cuando termine vamos a tener ahí una noción como la tuvimos acá varias décadas después de que terminó la dictadura solamente eso como comentario para cerrar cristian pertuse la palabra es tuya a ver lo primero la universalidad de los derechos humanos si yo creo que es algo que tenemos que valorar y además o sea yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Camila respecto a la memoria es muy necesaria y es muy necesaria para no volver a repetir cierto para que se den garantías de no repetición conocer la verdad pero también tenemos que ver desgraciadamente yo creo y tú lo decías un poquitito se empezó a tomar esto de los derechos humanos y se ha puesto como en sectores yo creo que los derechos humanos y ahí como instituto tenemos y lo hemos discutido como instituto como consejo estamos al debe tenemos que tener mucha más promoción y mucho más para que los derechos humanos se empiecen a internalizar más que a pensar que son de alguna parte yo creo que eso es lo primero en derechos humanos no podemos tener doble estándar aquí pueden haber violaciones de los derechos humanos sin importar color político posición política ni nada y es lo que debemos proteger ahora desgraciadamente creo que el caso de Venezuela hoy día cada vez más está generando una especie de clivaje y no solamente o se está utilizando como un clivaje como de alguna manera lo plantea Camila en la política chilena yo creo que también se está está afectando fuertemente a la propia coalición de gobierno o sea hemos visto como algunos sectores del socialismo democrático principalmente el Frente Amplio había mantenido un silencio más cauto diría yo si bien ha criticado mucho a Venezuela pero respecto al Partido Comunista ha generado y está afectando claramente también a la coalición yo diría que disculpa Cristian y a la izquierda en general es cosa de ver las posiciones que han tomado gobiernos como el de Brasil el de Colombia a la izquierda a la izquierda en el mundo sin lugar a duda sin lugar a duda yo creo que aquí y ahí hay que valorar claramente lo que ha hecho el presidente de la República Gabriel Boric en términos de que ha sido categórico y crítico desde el primer momento a como se ha dado todo este proceso y como tú decías el tema de las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela hay muchos países y nosotros también muchas veces dejamos hay violaciones a los derechos humanos en Palestina en la Franja Gaza hay violación a los derechos de las personas en Ucrania con la invasión y estamos hablando de diferentes de diferentes regímenes o sea posee esos dos en un caso de guerra incluso en las democracias se violan los derechos humanos efectivamente y por acción o por omisión yo creo que 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 hay que tener desde ahí desde ahí tenemos un debe como instituto de de promocionar mucho más los derechos humanos que se entienda porque es además todo lo que implica porque permanentemente y eso sí lo hemos hablado en el instituto se están vulnerando derechos humanos y no nos damos cuenta por acción o por omisión del Estado por por no intervención del Estado entonces el tema de las cárceles de la infancia o sea tenemos un sinnúmero de cosas entonces creo que tenemos que empezar a internalizarlos más y lo que tú decías que sean la universalidad de ello la no separación porque muchas veces porque muchas veces por proteger un derecho se puede violentar otro y hay que generar un equilibrio porque además los derechos humanos son indivisibles claro entonces ahí hay una discusión súper importante que tenemos que dar y y yo espero que no hablan no hayan dobles discursos en esta en esta materia sin lugar a dudar bueno este es un debate que tiene que seguir dándose que que sea incómodo no es malo dada la circunstancia mejor que nos incomodemos con estas cosas que seamos sometidos a nuestras propias contradicciones si las tenemos y que eventualmente podamos sacar algo limpio de aquello que es precisamente el propósito de estos paneles Camila Miranda como siempre muchas gracias que tengas un buen día muchas gracias a ustedes que estén muy bien don Cristian Pertucé muchas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes muchos saludos a Camila también vamos a ir un breve alto y a la vuelta voy a tener la alegría de hacer una entrevista sobre un super libro una le voy uno no se supone